Vamos a empezar con estos, porque luego os enseñaré los que tengo en la cama, que es que si no, no me caben más Empezamos con la colección de PS4, The Witcher 3, que lo tenemos por aquí El Anima, Gate Oats Memory Es que así lo vamos a alterar ahora al polvo Vale, tenemos este también, Inframouse Field Line Tenemos este también de Les Guardian, con caja metálica Que creo que ya lo he enseñado en otros, pero bueno, claro Ese sí os lo puedo enseñar mejor Tenemos este que es con caja metálica Vale, epa, se me cae Vale, esa es la caja metálica del especial Vamos a seguir Tenemos este también con caja metálica Vale Casi se vería Yo los tengo dentro de sus cartoncitos Otro con caja metálica El Dead Stranding Qué rollo Yo voy rápido porque son muchos Y si me enrollo a hablar de cada uno Pues nos podemos quedar aquí hasta mañana Vale, os lo voy a enseñar y ya está Vale Porque si no, pues no terminamos Si no es que es un coñazo Vale Es obra de Mordor Tenemos este también Que no tengo actualizada la Play 5 Porque como tengo Play 5 Pues hay juegos que se me actualizan gratis Vamos a ir enseñándoos Este primero Nación Ego Tsushima Bueno Aquí tenemos Que tengo la caja por ahí De Cyberpunk El juego lo tengo aquí Tenemos También Assassin's Creed Origin A ver si no se metan todos El Assassin's Creed Valhalla El Assassin's Creed Odyssey Falky 4 El Falky Animal Pues mal que diga Joder, se me están cayendo todos Bueno, vale Tenemos aquí a Batman Y a ver si puedo ir colocándolos Aunque a esa hora me pasa Que los voy amontonando Y al final se me cae todo Vale, espera Voy poniéndolos así Y así nos van cayendo todos Tenemos Gran Turismo Que venía con la Play 4 Pro Cuando la compré Este ya os dije Que es que de vez en cuando me gusta jugar Con los servicios El FIFA 16 Me lo regalaron Y no es que le haga mucho caso A mí no los FIFA no me Eran Turismo 5 Que lo tengo en la Play 4 también Libra 3 El Jazz QC 3 El 4 lo tengo en digital El Kingdom Gear Este es el 2.8 Aquí tenemos al Jumanji Tenemos el hospital Tenemos este también A ver si tengo más por aquí El Final Fantasy 12 Digo 12, no, 7 Perdón Que estaba mirando yo Vale Bien, tenemos el Final Fantasy 15 El 8 Final Fantasy 8 Final Fantasy Type 0 El Fantasy 10 El Fantasy 10 Y 10-2 Tenemos el Pack Pack Aventuras El Colossus A ver si puedo Esperarse El Star Wars Jedi De abrir De abrir De la orden Es que si no No terminamos Este es para jugarlo con el móvil Con varias personas Este tengo la caja De coleccionista por ahí Y después os la enseñaré Miramos a este también El Evolver Vamos a limpiar el polvo Para ver a vosotros Y seguiré mejor los otros Vale Porque es que si no Este lo tenía antes Que el coleccionista De la chapa metálica Que os he enseñado Así que lo tengo doble Es una caja Una caja metálica Tengo este también La primera hace un montón Desde que compré la Play 4 La primera vez La primera Play La tiene mi hija Esto es Fater Este también jugué mucho En el canal Hace años ya Sal de ahí Luna Qué bonita lo que te ha hecho Yo en el aire Sí, hija No tengo a mi hija Por aquí danzando Tenemos este también Esos son nuevos No, esto Que es el Luna Que se me caen todos Y los tengo ordenados Hija Todos son iguales Todos son iguales Se lo había llevado Es que se ha quedado Ha sido el de Spiderman Pero como lo tengo Con el de la 5 Que viene con los dos juegos Pues No me corre prisa Tenemos este también Bueno, tenemos a mi hija Por ahí cascando Este juego es con mi hija Tiene hace ya tiempo En el canal El pinball Es raro que no he tenido Yo un pinball Pero aquí no Este De los Sims Y este lo tengo en digital También aparte Quiero conseguir Luego ahora Ya puede tenerlo en físico Ahora voy a enseñar Esto está aquí Ya se lo voy ordenando Tenemos el zombie Lo voy limpiando el polvo Y lo voy colocando Tenemos zombie aquí Voy hija Voy Lo siento que es que me habían llamado Por teléfono En fin Lo que os decía Vamos a ir rapidito Porque si no Se va a hacer el vídeo Eterno Pero súper eterno No sé si se ve bien Yo lo voy enseñando Si no Me lo decís Y yo os haré otro más lento Porque es que Vaya tela Me perro veréis bastantes Porque tengo muchos Tenemos este Que es el Uno creo O este es el uno Que son diferentes Pero bueno Tengo los dos Creo que este es el uno Y el otro es el dos Ya digo Que estilo así De terror Y tal Tengo Mogollones Soy muy fan De los juegos de miedo Así que Vale Aquí tengo la caja metálica Con los dos primeros juegos Aquí está la otra caja Las otras cajas Que diga La una y la dos Estas dos están vacías Porque están dentro De la caja Y el otro que os he enseñado Pues como lo compré Separado Pues no tengo la caja De los tres Este es el primer juego Me compré con la play Primera play De hecho fue el juego Culpable que me comprara la play Bueno Vamos ahora con los recién Igual Vamos a ponerlo del revés Y empezamos Con el Uno y el cero Masterizado por PS4 Tenemos el Revolution El Revolution 2 Tenemos el 2 Remasterizado Tenemos el 3 Remasterizado Tenemos el 4 Tenemos el 5 Que no lo he abierto Siquiera Porque lo jugué En PS3 Que también lo tengo Así que ni lo he abierto Tenemos el 6 Tenemos el 7 Que como lo tengo En digital No lo he usado Porque lo juego En digital Y tenemos el último Que lo podía haber Comprado en play 5 Pero lo compré en la 4 Y lo actualicé a PS5 Gratuitamente Y así tenía toda la colección En PS4 Ahí está Sigamos Tenemos el Devil Winch 1 El Devil Winch 2 Que lo tenemos vacío De la caja Porque está dentro De la Metallica Tenemos el de Walking Dead Último Tenemos el anterior Y el anterior Y el primero Tenemos la colección completa Tenemos Monstrum Este ni lo he abierto Porque lo tengo en digital Hay que estar sin abrir Porque lo tengo en digital También Igual que este Lo tengo en digital Que lo compré en digital Cuando salió en digital Y cuando salió en físico Dije Ah pues me lo llevo en físico Aunque sea sin abrir Porque me encantó el juego Sigamos Bueno Esperaros Bueno Seguimos Aquí tenemos El Chernobyl Primero voy a ir Limpiándole Y dejándolo ya Y así luego Tanto menos El Ghost of War El Ghost of War El Unchanted Collection Por aquí Por aquí Es un Charter Delgado perdido Tenemos el Royal El P5 Royal Persona 5 Royal Tenemos el Horizon 0 Down El Mío Mío Porque luego creo que tengo otro por ahí Que lo compré nuevo Con todos los extras Pero este es el primero que yo jugué Tenemos este Ahí está Tenemos el Shadow of Homes Que lo compré hace ya tiempo Tenemos el Stanch Bridge Bridge O como se pronuncia Entretenido es A ver El Kingdom Hearts 3 La Familia Adams La Familia Adams Cazafantasmas Devil Mc Cry 5 De Plague Que lo tengo en digital también Lo compré físico antes Y luego salió para Playstation Plus Y luego saqué también El Siberia 3 El Eter Con la caja metálica Tenemos el de las chiquillas El Tadeo Jones Y el de Brothers Que se juega Tiene un control un poco Raro Vale Luego tenemos este de miedo Ya sabes que yo Los juegos de miedo Es lo que más La Tomb Raider Pero que nos enseñe por detrás Este lo tengo en digital también Así que últimamente ya no lo juego En físico Porque lo tengo en digital Además Yo no sé las veces Como lo he pasado Aquí tenemos La colección De los dos juegazos Del Bellón Y el Heavy Rain El Medievil Obviamente Lo voy limpiando Porque se pone que no veas El Planet 3 El Sony Mania Que no es caja No es caja metálica Es la caja normal Lo que pasa que lleva Lleva El libro de artes Y demás Vale Por eso lo tengo aquí metido A ver si lo puedo volver a meter Ahí está Tenemos este también Que podría haber comprado en Play 5 Pero es que como en la Play 4 Los puedes actualizar a la 5 Pues los compro en la 4 Y ya se los puedo jugar también En la habitación Con la Play 4 Play 5 Muchos juegos Los he comprado Porque no los he encontrado Para Play 4 O porque me han pillado mejor de precio El Crash Y El Crash Tenemos también El Crash último Que salió Bueno Aquí tenemos el Último que ha salido Evil Ring Que lo tengo sin jugar Todavía está en la caja metálica Ni lo he abierto el juego Con lo cual aún no está Dentro de su caja Vale Que me viene la caja de regalo Por tenerlo reservado Que lo tengo en PS5 Ahora lo enseñaré Porque está la caja por ahí Vale Bueno, esperaros Seguimos Tenemos este también Este es el Metro Edición completa Completa edición En el Mar Lo tengo sin abrir Aunque creo que me equivoqué Lo compré dos veces O algo así O no sé No Porque este Aquí tenemos el Nismar 2 De Line No me he comprado el 2 todavía Porque Lo veo muy caro Para los valeos que me dan Esta clase de juegos Más que nada Porque son primera persona Y acabo borracha Tenemos este también Tenemos este Que hace tiempo que no lo juego Lo jugué ya en su día Y ya no lo he vuelto a jugar Otro de mí De preparar su VR Este también es el de las VR Que es de la misma creación Que el otro que os he enseñado Antes de los mismos creadores Voy a enseñar Voy a enseñar Espera Que aún quedan aquí Bueno no Voy a enseñar Los que están sin abrir Y luego las ediciones especiales Tenemos este sin abrir Muchos de los que están sin abrir Es porque no he tenido tiempo todavía De empezarlos O directamente Porque los tengo en digital Como si en el caso de este Todos estos están sin usar todavía Porque o los tengo en digital O no he tenido tiempo todavía De jugar Está sin abrir también Aquí tenemos el Horizon Que os he dicho Que no lo he abierto Porque como jugué el otro Este venía con todos los extras Y estaban ofertas 9 euros Lo pillé por eso Tenemos el Life is Strange 2 También sin abrir Porque quiero terminarme el 1 Luna por favor Así que El Injustice 2 Muchos de ellos Es que ya os digo Que o no he tenido tiempo O los tengo en digital Simulator El Rime lo tengo muchísimos años Pero es un juego Que me gusta mucho Vaya Así que ni siquiera lo abrí Por eso Lo dejé para colección Y agua Este lo tengo en digital también El Predator Este también lo pillé en digital En su día Así que os voy enseñando Entre son los juegos Que tengo sin usar Bueno Vamos a seguir Con el que estoy jugando ahora Que lo voy a llevar Para solo Un poco a ver El Horizon Forest El último Digo del Bronf May White Wedge Perdón Es el que estoy jugando ahora Que lo tengo aquí dentro Pues que lo saqué Para ver una peli Me lo voy a llevar otra vez Para allá Esta a mi lo pillé nuevo Recientemente Y jugué con mi hija Que le encantan los juegos Estos clásicos Así que lo llevo El Salón también Este también Lo estoy todavía jugando Con lo cual Me lo llevo El Salón otra vez Que sabéis Que lo tengo en Wii U Este lo compré Después de Bueno Me costó encontrar En una tienda Online Nuevo Porque no los portaba Game Este me lo compré El otro día Con el del Google Que lo tengo en digital Espero que haya tenido El Salón físico Lo voy a poner Con los juegos nuevos Ay Sin abrir Aquí tenemos La caja metálica Del Resident Evil 2 Este juego ahí Vale El The Last of Us 1 Que lo tengo en digital Así que hace tiempo Que no lo juego Porque lo tengo en digital Y si me apetece jugar Pues eso Lo jugamos en online Y ya está A ver No te enganches Que se enganchan Unos con otros Aquí tenemos La colección completa De los que os he enseñado Antes sueltos Pues aquí están todos De los The Walking Dead Aquí tenemos el Son horror Que creo que me lo pasé En el canal Venía con Cartunitas Y demás Este es el juego Este es el Ah no Si Es un libro de arte Con los mapas Y demás La verdad que está Muy chulo El juego este A ver Que lo guardo Que soy muy fan De los juegos de terror Con lo cual Es muy raro Que salga un juego Y Si no lo he pillado Es O porque me parece muy caro En el momento de salida O porque me marea Pero normalmente Lo suelo coger Porque es que me gustan Ves Aquí tenemos El The Racing Este me ha gustado mucho Cuando salió Pero Me lo pasé entero Lo que pasa es que Creo que no lo subí al canal Porque se me borraron La mitad de las partidas Guardas Otro de miedo Otro más de miedo Para no variar Aquí tenemos el Complete edición Si Sabía yo que lo había Comprado doble El otro está sin usar Y este es el que juego Que ahora después lo buscaré A ver dónde lo he puesto Vamos a ponerlo juntos Hasta aquí abajo Sabía yo Que lo tenía por aquí Ahí Bueno tenemos el Zombie Army Que lo tengo Este es el juego Pero la caja está aquí Vale Ves Vamos a limpiarlo también Te lo voy a quitar Para limpiarlo Vamos a enseñar todas El Days Gone Que lo compré De salida Ahí está Y ahora vamos a lo de Play 5 Tenemos el Kena Que tiene una Ambientación Una ambientación Unos gráficos espectaculares Me encanta el color Que tiene el juego El Kena Tenemos el Tournament Soul Estoy enseñando Los de PS5 También muy chulo Mi estilo Los Resident Evil antiguos El Alan Wade Que venía con la Cartulina esa Con el muñeco De cartulina Que ahora lo enseñaré Que lo tengo arriba Con las figuras Tenemos este también Otro de miedo Para no variar Bueno Entrevido de acción Un PS5 Tenemos este Que es muy cortito Pero vaya tela de juego No puede ser Se ve todo muy rojo Tenemos el Ratturnal Que lo he jugado No sé cuántas mil veces Con eso de que Vuelves al principio Cada vez que mueres Pues no veas Y cada vez cambia Tenemos el Evergate Tenemos el Evil Incide Que me lo pase entero También Tenemos el Man Que hay De los tiburones Que este Madre mía No me he pasado yo horas Mutando al puto tiburón Y matando a todo Dios Tenemos el Sterboy Me encanta el muñeco Ajo este Sobre todo este último juego Se lo han cuso Tenemos el Spider-Man Que me venía Con la Play ¿Vale? Con la Play 5 Cuando la compré Venía incluido en el pack Con dos bandos Y el juego Y el Dark Soul Que fue el primero Que compré De Play 5 Yo no tengo ninguno Más que yo sepa No Bueno y ahora vamos A los de la colección Os he enseñado El Army Movie Como os he dicho Ahora vamos a poner El primer aquí La cajota Luego tenemos El Deimar Es que si voy poniendo Las cosas Y no van a ocupar Más espacio Tenemos Ok Me sale todo Tenemos el Juego con la caja Normal Vaya que está metido En la metálica Que venía también Con Con el mapa Con el librito Manual Vaya Y con las Pegatinas Estos son los Para que no lo que yo Ni abrir Pero bueno Como si fueran Postales Y el libro De artes Que venía incluido En el mismo ¿Vale? Que lo vamos a poner Aquí Luego tenemos El de las sofás Que el juego Está afuera Obviamente Lo tengo Lo tengo En el salón Que no lo he traído Con el libro De artes Aunque luego Me compré El especial Que ahora Lo enseño La figura Que está arriba También tenemos El Extra El Lean Extra El primero Que lo compré En edición Coleccionista Límite de edición Tenemos Unchanter 4 Que también lo tengo En edición Coleccionista Con las Pegatinas El libro De arte Y este Y este ya Directamente Venía con La carátula Esta Y el juego Está Dentro Así Nos estropea La caja Es así Tengo ahí El juego Que os he enseñado Antes Esta es la caja Con la que venía Vale Que la tengo aquí Mal abierta Lleva libro De artes Y Y bueno Alguna cosilla más Como esta cajita Que lo saco todo Son la La música Del juego A ver si lo puedo meter Para dentro Que lo he tocado Y ahora Se me ha quedado Para afuera Voy a también Con un póster Que no lo he querido abrir Lo tengo aquí guardado Y el libro de artes Que está aquí dentro Ocupando la vida No lo voy a sacar Porque Me cuesta muchísimo Luego meterlo A ver si puedo Guardar esto Ahora sí Vale Sigamos Tenemos el límite edición Del Juegazo Se abría por arriba Creo No por arriba La tengo pegada Lo abrí por debajo Lo abrí por abajo Vale Con la caja metálica Uy Se me había soltado Poco menos mal Que lo he sacado Y viene con Un póster Del mapa Vale Y eso es lo que venía Cuando lo compré De salida Cuando salió Vale Ahí es el sitio El PS5 También tenemos Alguna edición especial Como el De Medium Vale Que viene el juego Con la caja metálica Y el libro La verdad que está muy chulo Me ha gustado mucho Este juego Lo juego un montón Vale Tenemos este también Los servers De PS5 También viene un librito Y el juego Pero esta vez no es caja metálica Tenemos el Mortal Excel Y eso es lo que lleva dentro Obviamente El juego Unas carpetitas Y demás Y el de Ring Que está sin abrir Porque os he dicho Que estoy jugando Todavía al otro Y hasta que no juegue No lo abriré Pero llevo el libro Y el juego Y la caja metálica Que lo he enseñado antes Que era un regalo Que venía de Game Porque no lo reservo Pero ahora Voy a quitarlo de Play 4 o 5 Ponemos arriba Tenemos el Tomb Raider Con la caja metálica Vale Yo soy muy fan De Tomb Raider Así que es raro Que un juego Que salga de ellos No lo cumple Bueno aquí tenemos Tres juegos Del Dark Soul Uno Dos Y el tres Pero son iguales Vale Una colección Vale Tenemos el Project Zero Edición coleccionista De la Wii U Que es el que os he dicho Antes que lo conseguí En Play 4 El Fatal Frame Que es el mismo Vale En Wii U Y lo tengo ahí Tenemos el The Last of Us Edición Joel De PS3 Y El mando De Edición Limitada De las sofás Dos Vale Que lo voy a poner aquí Estoy por ponerla A ver si me coge Con las colecciones De los juegos Si Si me coge ahí Perfecto Y así ya pongo esto encima Y me queda solo El Neymar 2 Que os enseña el juego Pero venía con esta caja Coleccionista Con esta figura Tan chula Me parece una televisión A ver si no se engancha Me lo cargo Ahí está Chulísimo La edición esta La verdad Esa que la pongo aquí encima Y así lo tengo A modo De decoración Ahí está Y ya está Chicos Y esa es la colección Que tengo Hoy por hoy Aquí vamos a poner Lo de Play 4 Si digo Play 5 Ya está Pues nada Así quedamos Chao Lo de Play 5 Gracias.